Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí en la clase imperial y hoy voy a traer un mazo muy muy económico muy muy barato y que da unos resultados bastante buenos para lo barato que es y es un mazo de emboscada de imperial. Como veis tenemos un montón de bichos de emboscada por ejemplo Primprinces Inocente, 1-3 con emboscada Aprendí de Kunoichi, 2-1 con emboscada Red Guard Espada Lunar, 1-3 con emboscada, que cuando lo evolucionamos nos da el castigo oculto y un flinque, uno le daño a un enemigo, haría un asesinato humano ¿Vale? Bicharraco ¿no? Pues este mazo es muy sencillo Básicamente llevamos bichos con emboscada Llevamos removas, ¿vale? Cartas para eliminar cartas como el sable de serpiente del saqueo o la espada de serafín y cartas para incrementar las estadísticas de nuestros bichos con emboscada El Pozo del Destino, al comienzo de tu turno un comandete aliado al azar obtiene uno más uno Esto es una carta básica Forja el armamento, un comandete aliado obtiene más dos más dos Escatas, que con el atajo es igual, un comandete aliado obtiene más dos más dos por tres Un comandete aliado obtiene más cuatro más cero y recibe cuatro de daño Así que un más cuatro menos cuatro por tres ¿En qué consiste este mazo? Pues muy sencillo Tú vas poniendo bichos con emboscada, los vas bonificando y simplemente mata al rival con tu daño con emboscada O, gracias a esta técnica de las espadas, un comandete aliado obtiene poder de embestida y puede atacar dos veces por turno Lo de poder de embestida nos da igual, pero si tenemos un bicho con emboscada con 10 de ataque Hacemos cada ataque dos veces, 20 de daño Sencillo, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar un poquito esto en el ladder Vamos a echar dos otras partidas A ver si consigo hacer OTK, entre comillas Y vamos a ver qué tal va esto contra el meta actual Vamos a ver si hay muchas guardias, mucha curación O si por el contrario, esto permite ganar Una cosa que tengo que decir de este mazo Es un mazo que para el rival es bastante frustrante Porque como tú juegas a un bicho en emboscada Y empiezas a bonificarlo Si él no puede protegerse indirectamente de sí Curándose o poniendo un bicho con guardia Siente como una sensación de impotencia, ¿no? Tiene que presionarte y matarte antes de que tú lo mates a él Vamos a intentar nosotros que no nos puedan matar antes Y ganarle Vamos a echar una partida Vale, tenemos reward, tenemos prim Como ya tenemos un coste de dos que es un 1-3 Y un buff Este pues tiene que más sobra, ¿no? Vale, para aquí vais a ver Una de las cartas que dan más asco Con este mazo Y ahora la voy a leer Aquí tenemos un buff 1-3, 1-4 Inflige 1 de daño en combatiente enemigo al azar X veces X es igual al valor de ataque más alto De entre tus dos combatientes Aumento 5 Antes de infligir bicho daño en combatientes aliados Tiene más bonos Bueno, vamos a jugar esto Bueno, pues ya veremos si jugamos esto o esto Esto al final me va a dar más bonos Pues ya me va a dar más bonos Esto es más instantáneo Ojo a esto A ver que ahí va lleno de mesa No me preocupo, no es eso Si lo hubierais hecho de la otra forma Ahora podría haber hecho un mejor turno Pero bueno, no importa Ahora viene lo divertido Ahora viene lo divertido Voy a ver que diversión Es lo que yo creo que está un poquito Pasado de mal Si os contáis Estos son de 4, ¿no? Pues las épocas son de 6 8 ¿Cuánto tienen estadísticas? 4 5 6 9 Es decir, con la evolución lo voy a limpiar Ah, bueno, no me voy a contestar aún Sí Venezuela Mira ¿Habéis visto? ¿Qué cosa más absurda? Ah, es que tiene 12 de vida Que todavía me puede llegar a matar Pero que limpia la mesa Ahora debemos limpiarle Ah, tenemos esto No hay más Me voy a sacar aprovecho este bicho ¡No! Ok Mira una de las cosas que te puede llegar a facilitar Esto realmente le puedo quitar esto para que no saque flaura tan fácil Ahora él tiene un problema muy gordo porque mirad lo que tengo aquí un 10-12 y él me tiene que matar Pues si sobrevives por Vira Bueno, Vira le da como un turno 12-4, no lo mata A ver, si me pudiese matar si me puede hacer 7 daño en turno 7 que yo creo que no que no puedo jugar más Viras Vale, me tiene que hacer 7 de daño este turno A ver, puede hacerlo ¿Vale? No es imposible Si lo consigue, pues nada Enhorabuena Pero habéis visto este bicho como va creciendo Le he pegado ya de una vez Bueno, si me mata, pues me ha matado Doble garra Doble garra me gana Creo que ya está Vale, la veis Si pierde Ah, pues así va el mazo ¿Vale? El mazo es increíble Y este rival ha ganado 2 turnos gracias a Vira Si no hubiera muerto hacia 2 turnos Para que veáis La cantidad de daño Que puede hacer el mazo Es absurdo Lo que es realmente absurdo Es que tú vas bufando un bicho Y con el hechizo nuevo Ese bicho bufado Limpia la misa entera Y sigue emboscada Es lo que Es lo que le veo yo Que es lo que está más roto ¿No? Pues vamos a otra partida Vale, un dracónico Contra el dracónico Suele muy bien Tiene que rampearme mucho Ponerme el posidón Y cosas así Si no, vamos muy bien Ah, pues nos quedamos con un Con un bicho emboscado Por poner alguno Aunque sea de turno 3 Pero bueno Tiene otro ataque Bueno, podemos jugar turno 3 Turno 4 esto Turno 5 Dos hechizos Bien Y si mientras salgo el turno 2 Sería perfecto Vale La hermana sería un poco lenta ¿Vale? Si me rampea mucho Ser tan lento Da un problema De todas formas No somos el típico mazo agro Así que Entre comillas Ser tan lento Tampoco es que sea malo Esto Lo suyo es poder Tirar El bicho De turno 2 Y hay que empezar a buffar En turno 3 Tengo una jugada Un poquito más Malilla Pero bueno Pero bueno No importa Ahora tenemos un doble buffo Me cambia mucho el turno ¿Vale? Poder limpiarle Bueno Gano un poquito de velocidad Yo Ahora vamos a jugar esto Todo esto 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 Vamos a simplemente jugar esto Y pegarle Y darle la cara No tan malo realmente Si podemos hacer así Así Pega mucho la cara Rápidamente Una más Y Emboscada Es el daño que le hemos metido Ya está 11 Y aquí tenemos todavía más daño Y lo bueno es que esta emboscada Dura infinito Esta es una de las formas Haciendo la emboscada Es que duran infinitos turnos La emboscada ¿Vale? La forma Si me juego ahora un Poseidón Posiblemente Me gana Posiblemente con un Poseidón Me gana Y ahora yo tengo que jugar un poquito En forma defensiva Un poquitito Tengo que limpiar Los bichos Que más daño hagan Para que no me mate Muy rápido ¿Vale? Por ejemplo Matarle esto Porque ahora Se quiere matar ¿No? Tiene Esto hay que matarlo Que es lo que nos pega Vamos a jugar esto Luego Doble collar Problemas Que me muero ¿No? Tengo que limpiar Tengo que limpiar Son 6 8 10 Tengo 12 Tengo que matar Un 2 2 Lo ideal sería matar Algo más fuerte Pero un 2 2 mínimo Vamos a jugar esto Con la evolución Le mato Le golpe de tal Vamos aquí Vamos aquí Y aquí Lo bueno es que si me juega el Mewks Esto se va a morir Entonces no me va a poder hacer más daño 6, 8 Necesita 4 de daño Como haga el Mewks no me mata Me mata si tiene un bicho con asalto Pero yo creo que es el mazo de satán Así que no lo va a ganar Ya no llega el daño Esta es la forma de que me ganara Ahí, Poseidon 5 de vida Y así si te puede ganar Aquí puede ser perfecto Así se ve perfectamente como te puede ganar Yo ya no puedo pasar Puedo pegar una vez Si me hubiera salido el hechizo de pegar dos veces Tampoco no No puedo pegar aquí una Pues bien jugado por su parte ¿Veis? Esta es la forma de que este mazo pierde Te ponen dos guardias Y tú ya tienes un bicho No puedes pasar No puedes Y piadas Tendría que haber tenido justamente dos ramabal en la mano Esto Esto mataría a un bicho ¿Vale? Esto, esto, esto mata a un bicho Y me queda otro con 5 de vida Que no lo puedo matar Me he jugado Bueno Habéis visto como antes he ganado Y habéis visto como pierde el mazo Un Poseidon te gana Una Cerberus Bien jugada O incluso Lady Grey Para curarse También te puede sacar de la partida Vamos a charlar Imperial Si que tiene pocos bichos con guardias El problema de imperial De los otros imperial Si son normales Que el imperial normal Ya presiona muchísimo El imperial normal y corriente Presiona una barbaridad Entonces Puede que te mate Antes de que tú llegas al daño Es bastante probable No es una locura Que te mate un imperial normal Y más siendo el primero Como sea un ambush Pues si es primero Absolutamente perdido Porque esos turnos gratuitos Esto va a ser ya Un punto de daño más Esto van a ser 4 o 5 de daño Pues voy a limpiar Porque eso no hace 1 Eso va a ser Y empezó a limpiar Jugar ahora a reward Y más tranquilo Esto va a ser una carrera Este calife va a ser muy bueno Y ahora vamos a bujarnos Podemos jugar doble bicho Esto Puedo pegarle directamente Mucho daño Con esto No es ninguna tontería Pero yo creo que me pisa Sí Simplemente no lo hago Así Simplemente no lo hago Vamos a usar Esto no lo uso Porque esto Ah Lleva más cosas Lleva cosas como estas No sé hasta qué punto A ver Si Tiene suerte Y le sale todo Como mismo En la primera partida Si Le sale ahora el removal Si tiene el removal Pierdo Si puede limpiar Me pierdo Aunque bueno Aquí son 8 Son 11 de vida No es fácil Que me limpie Eso sí Si tiene el ramo Yo creo que tiene Media parte de agarado Esta carta no la tenemos Pero está teniendo todo Vale He tenido Relativa a suerte No creo que pegue Con esto a la cara Ya no Debería guardarse Voy a jugar no la Ah No terrorist Va a jugar no la me va a faltar uno de daño me va a faltar uno de daño me va a faltar uno de daño son ocho, a ver esto lo duplico, esto pega de diez que pena tío, me va a faltar un punto de daño a ver como lo saben claro, porque lo voy a dejar al medio de vida ¿que hace? y que hace? ¿que hace? a matarme jajajaja o me he muerto el mirror, veis como ¿Veis lo que más lo quería este mazo no? Habéis visto lo divertido que ha sido la partida, el que se ha robado primero el daño, en este caso el jugador primero ha tenido un turno más y me ha ganado, es lo que no me gusta de este mazo ¿vale? Yo lo quería traer por si lo queréis jugar para subir, pero un mazo que la verdad es que no, a mí no me parece muy divertido porque, a ver, en cierto sentido un poco divertido si caes ¿vale? porque has jorrado tus cartas y pegado una leche de 20 veces, eso es divertido, pero lo que es la jugada del mazo y la poca interactividad del mazo, es como jugar solo, entonces no me parece muy divertido el mazo, no obstante si os gusta y queréis jugarlo y es un mazo muy económico y podéis ganarla cualquiera con cuito de suerte, vamos a echar la última Vale, tenemos aquí una Daria, usamos primero Y vamos a ver, vale, aquí tenemos una de las salidas muy buenas, ¿por qué? porque tenemos turno 2, tenemos turno 3, turno 4, le vamos a dar mucho y mucho ataque Y aquí podemos incluso permitirnos empezar a jugar también la Tania esta, para ir haciendo algo de daño O para tener algo de mesa Pero vamos, vamos a empezar con esto He jugado un par de partidas Una no he podido jugarla Y otra ha sido otro mirror y directamente lo he borrado Así que vamos a echar esta última, a ver si tengo suerte Mira que me gusta grabar normalmente las partidas No me gusta borrar las partidas Pero es que justamente después del mirror ese He echado otro mirror y me ha dado una paliza Ha sido absurdo, vamos Ha sido absurdo Absurdo, absurdo El mirror de este mazo Es lo más absurdo que he visto Es el que se roba primero El daño justo más ganado Y nada En serio, no me está gustando nada este mazo Lo estoy viendo cada vez que lo juego me parece más asqueroso A un puto solitario Ahora solo y ya está Mirad esto Mirad esto Se acabó la partida Bueno, pues este es el mazo Como veis Es una sensación muy A mi la verdad es que no me entusiasma Creo que para el que quiera subir puntos Esto es buenísimo Porque o gana rápido o pierdo rápido Y suele ganar bastante Si os gusta este estilo de juego Pues jugarlo A mi personalmente El mazo no me gusta nada Es cero interactividad Es jugar un solitario Y si te salen las cosas Vengan al rival Y si no pierdes Y es cierto que Te pueden poner guardia y tal Como me ha pasado con la parte de Poseidon Y te pueden hacer frente Pero es que hay otras veces Que los mazos del rival No tienen guardia O no tienen colaciones Como este runico Que no puede hacer nada Es que es directamente free win Es muy absurdo el mazo Bueno, pues si ha gustado el vídeo Podéis darle like Podéis suscribiros Para hacer algunos nuevos vídeos Mucha suerte en vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós